El 22 de noviembre de 1963, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en Texas. Los momentos que ocurrieron después y el cómo enfrentó este hecho a su viuda, Jacqueline Kennedy Onassis, son los momentos abordados en Jackie. Cinta protagonizada por Natalie Portman, quien comparte el por qué se prendó de esta propuesta, así como los retos a los que se enfrentó. Este papel le valió una nueva nominación al Oscar como Mejor Actriz. Estaba en un periodo de tiempo para examinar este personaje, no intentando contar la historia de la historia de la vida. Y que se veía a través de este momento muy prescrito, y también a través de las relaciones con todos estos diferentes personajes en nuestra vida. Así que se veía muchas partes de la vida. I lost track de algún lugar, lo que fue real, lo que fue performance. Cuando you're playing someone who's so well-known, there's a level of, you know, competence. You obviously have to achieve for the way they talk, the way they move, the way they look, just to get people to believe you enough to get into the movie. And then, of course, emotionally, it's such an extreme experience that she went through that's almost impossible to relate to, because, you know, you have grief in your life, you have tragedy, but this is on such an epic scale, on such a worldwide stage that, you know, she's really, probably the only person in history who's had this kind of experience. Cabe mencionar que el director del filme es Pablo Larraín, chileno que ha trabajado con el exnovio de Natalie Portman, Gael García Bernal. Cuando Pablo Larraín came on as the director, I was really, that's what really excited me, because then I saw that there would be a very sort of unconventional path to examine her, that he didn't have these sort of preconceptions and these, the overly reverent stance that maybe some Americans would have about Jackie that would really allow us to look at her humanity. Para imagen informó Adrián Ruiz. Para imagen informó Adrián Ruiz.